Estamos en las Zetas de Avantos ¿Vale? ¡A la gusola, ¿verdad?! ¡Date, la gusola! ¡Date, rudolfo! ¡Jedíme! ¡Jedíme! ¡Ahúl en su cogemos! Pazes, Pazes, Pazes Camino libre Pazes, Pazes La montaña rusa, debe de bajar Quiero que la haga, ¿no? Ya, 40 euros más hora Pero no los puedes seguir usando ¿Eh? No, pues, rompió Un poco de pegamento, quizás, los títeres Claro, si te va a proteger No, pues, rompió ¡Curra! ¡Qué cago en la lente! ¡Qué galletas me he pegado! Ahí, ahí la he plantado ¿Te gustaba con MAPARCO? Bueno, estas son las partes divertidas Si no, no hay anécdotas que contar ¿Qué? ¿Qué luego qué cuentas? Ah, me lo pasé muy bien Uy, por asfalto Hay que contar cómo te metiste en el sitio más imposible A pesar de que Te ibas a caer Es que aquí venía otra curva del demonio ¡Pachos! ¡Cuidado con este! ¡No saltes! Esta curvita Qué malo he hecho Me lío con el palo, no puedo torcer bien Está dos o tres horquillas más arriba Si, si, si Viendo el camino que va a mirar No se, si, 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 si Vaya, no lo grabé Sí, sin un dibujo que te agarre bien Vas a estar jugándotela siempre No se, si, 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 si No se, si, 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 si ¿Te resbalado? ¿Te resbalado? No se, si, 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 si No se, si, 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 si No se, si, si, si No se, si, 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 si y aquí esperamos otro poquito